Hola como les va. Hoy les hablaré de un pequeño dinosaurio que hacía madrigueras para vivir adentro de ellas como los topos. Oryctodromeus cubicular es traducido como corredor excavador de la madriguera. El Oryctodromeus vivió en el Cenomaniense, en el Cretácico Superior hace 95 millones de años, en lo que hoy es Montana y Idaho, Estados Unidos. El Oryctodromeus pertenece al reino animalia, filocordado, clase dinosauria, orden ornitisquia, familia parxosaurida y subfamilia rudromine. Oryctodromeus se descubrió originalmente como carente de tendones osificados en la cola. Sin embargo, los especímenes de la formación Wayan demuestran la presencia de una gruesa rey de tendones en las columnas dorsales, sacras y caudales de algunos especímenes, quizás indicando más flexibilidad en los tendones osificados de lo que se suponía anteriormente. Adaptaciones en la mandíbula, las extremidades anteriores y la pelvis se describieron en los especímenes de Blackleaf que podrían haber ayudado a mover y manipular el suelo. Los autores señalaron que Oryctodromeus tenía sólo modificaciones modestas de las extremidades anteriores en comparación con los animales de Madriguera dedicados, como topos, equidnas y wombats. En cambio, fue comparable a, pero algo más especializado para la excavación de los animales que ambos ejecutan y Madriguera de hoy, como lobos de tierra, cobayas, hienas y conejos. Debido a que era bípedo, podría tener una extremidad anterior más modificada sin afectar su capacidad de correr. Oryctodromeus se basa en especímenes de la formación Blackleaf. MOR 1636A, un esqueleto parcial de un individuo adulto que incluye las premaxilares, es decir pico superior. Parte de la caja craneal. Tres vértebras del cuello, seis de la espalda, siete de cadera y 23 de cola. Costillas de la cintura escapular. Un brazo menos la mano. Ambas tibias y un perón incompleto. Y un metatarsiano. Dos individuos adicionales, ambos juveniles de aproximadamente del 55-65% del tamaño de MOR 1636A, están presentados por MOR 1636B. Se conocen numerosos esqueletos parciales adicionales de la formación Wayan. Bajo un análisis escladista, se descubrió que el oryctodromeus era basal dentro de Ornitópoda y un pariente cercano de los Ipsilofodontes orodromeus y Sephirosaurus, que también se conocen del Cretácico en Montana, estos dos animales comparten adaptaciones con oryctodromeus que pueden haberse usado para excavar, como un hocico ancho. Además, se han encontrado ejemplares de orodromeus preservado de manera similar, lo que sugiere que ellos también estaban en madrigueras. Esta no sería la primera vez que se sugiere un Ipsilofodont como excavador. Robert Buck era informado informalmente desde la década de 1990 que Drinker, del jurásico tardío a Yomin, vivía en madrigueras, pero esto aún no se ha publicado. Como Ipsilofodontido, oryctodromeus habría sido un herbívoro pequeño y rápido. Este aspecto, junto con el lugar donde se descubrió, le da su nombre. Oryctodromeus cubicularis se traduce como excavador corredor de la madriguera, en referencia a su supuesto estilo de vida, el propio oryctodromeus adulto midió 2,1 metros de largo, habría pesado alrededor de 22 a 32 kilogramos, y los juveniles habrían medido aproximadamente 1,3 metros de largo. La presencia de juveniles con el adulto sugiere cuidado parental, y que al menos una motivación para excavar era criar a los juveniles. El tamaño de los juveniles sugiere un periodo extendido del cuidado parental. Los tres individuos de oryctodromeus fueron encontrados enterrados dentro de los restos de una madriguera subterránea o madriguera, que mida aproximadamente 2 metros de largo y 70 centímetros de ancho. Los esqueletos estaban densamente empaquetados y desarticulados, lo que indica que los animales murieron y se pudieron dentro de la madriguera. La madriguera es similar a las hechas hoy por hienas y freylecillos. Estaba lleno de arena, y la piedra arenisca resultante se destaca contra la piedra de barro y la arcilla de los alrededores. Hay dos vueltas en la sección de la madriguera preservada, y cilindros secundarios de arenisca más pequeños de varios tamaños que probablemente fueron hechos por animales más pequeños que comparten la madriguera. La madriguera se ajusta mucho a las proporciones probables del dinosaurio adulto, otra indicación de que era el cavador. Bueno con eso fue todo, espero que les haya gustado mi vídeo y esperen para una próxima entrega.